En 2017, la sociedad chilena estaba en medio de los debates para la ley 21.030 de interrupción del embarazo en tres causales. Y había muchos debates en este sentido y yo asistí a uno de estos como público. Y el rector me interpela en el medio de la audiencia que qué es lo que va a hacer acompañar para la tercera causal, que era la causal de violación. Y yo le dije, nada, porque no es nuestro oficio. Entonces me dice que lo haga. Y ahí yo tomo el bastón y hablo, con el permiso de mi jifatura, hablo con mi amigo y profesor de ética, Mauricio Bessio, y él toma el bastón. Y ahí nace Levantares, que es un hermano de Acompañares. Recibimos el mandato y el estímulo del rector Ignacio Sánchez. Hemos trabajado primero en formar un equipo y en capacitarnos para esta atención. Eso ha significado, y con la ayuda maravillosa de gente de aquí en la universidad y gente de Servicio Médico Legal, Ministerio Público, Ministerio de Salud, en lograr la capacitación que necesitamos para adquirir la competencia para esta atención. Una atención integral a las víctimas de agresiones sexuales. Que significa, más allá de la atención médicamente tal, porque necesitan además capacitación en peritaje sexológico, porque eso tiene una importancia vital para evitar la victimización secundaria de los pacientes. El manejo del peritaje también tenía una acción terapéutica para la víctima. Porque eso significaba que asistirse segura, protegida por la ley, y que el victimario iba a ser también juzgado, significaba una tranquilidad y para su salud mental. Para darle una atención que merece y para que se logre recuperar lo mejor posible en su aspecto físico, psicológico y también espiritual. Creo que el gran desafío es primero poner en marcha el proyecto, porque es algo muy innovador. El dar una atención integral a la persona, que en el mismo lugar tú puedes recibir toda la atención que requieres. La atención psicológica, la atención médica y el peritaje sexológico. Además del continuo en el cuidado que requiere una paciente que ha sido abusada. Pero también como fundación tenemos el desafío de visibilizar este programa, de darlo a conocer, de que las ISAPRES, de que FONASA, de que los actores que tengan relación a esta atención integral quieran ser parte, de mostrar la importancia que tiene y el impacto que puede lograr en el cambio de una víctima, en el evitar esa revictimización. Y ha sido un privilegio para mí ser parte de este proyecto y le he puesto toda la energía que he podido para sacarlo adelante. La solidaridad del equipo es una experiencia de trabajo con los médicos, con las enfermeras, ahora estamos incorporando a los TENS, conocer un mundo que es tan distinto, tan difícil, situaciones clínicas que uno no quiere conocer, pero que existen, que son parte de la realidad, de la humanidad y que tenemos el privilegio de poder darle cabida a este grupo de personas en una acogida completa, una atención integral.